¡Hola a todos y bienvenidos un día más al canal! En el vídeo de hoy os traigo la segunda parte de las 20 cosas que hago para cuidar mi pelo, mantenerlo largo y sano. Si no habéis visto la primera parte de este vídeo, os la dejo por aquí para que podáis verla. El primer tip de este vídeo, en realidad número 11, pero vamos a empezar de cero porque este vídeo es otro vídeo. Entonces, el tip número 1 es prestar atención al tipo de cepillos que utilizamos. Yo tengo estos dos, este es un cepillo de madera con las cerdas de bambú, que este tipo de cepillos son respetuosos con el cuero cabelludo, ayudan como a distribuir la grasita buena del pelo y me gusta mucho. Y también tengo este de aquí, que es como tipo Tangle Teaser, este en concreto es de Aldi. Y también me gusta, pero es verdad que yo soy más partidaria de este de aquí, yo creo que esto va un poco en gustos por los beneficios que tienes. Y este lo que dicen es que como que parte menos el pelo, que no da tirones y cosas así, pero a mí me da la sensación de que es porque no profundiza tanto, las cerdas no se paran tanto, entonces al final como que no desenreda tampoco tanto. Entonces, bueno, ambos me gustan, pero yo soy más de team madera. El tip número 2, reconozco que lo sabe todo el mundo, que es mundialmente conocido, pero es que es de obligatoria mención en un vídeo de este estilo. Y es la manera de cepillarnos el pelo, que nunca debería ser de arriba a abajo, sino de abajo a arriba. Porque si cepillamos de arriba a abajo, vamos arrastrando todos los nudos y al final toca tirar y romper el pelo. Mientras que si vamos cepillando poco a poco de abajo hacia arriba, pues los vamos deshaciendo poco a poco y de manera mucho más amable. Y luego también, importante, no cepillar el pelo cuando está totalmente mojado y sin acondicionador, porque es un momento en el que el pelo está mucho más débil y es mucho más fácil partirlo. Si llevas acondicionador lo puedes hacer perfectamente y si no, preferiblemente en seco. Tip número 3, tengo que decir que ya sí es menos conocido y es una cosa que igual nunca habíais pensado, pero cada cuánto laváis los cepillos de pelo. Porque yo hasta hace poco nunca, o sea, los limpiaba con la mano, pero lavarlos con agua y jabón y todo eso, la verdad que no, os soy sincera. Y es algo que deberíamos estar haciendo por lo menos una vez cada 15 días, preferiblemente una vez a la semana. Yo lo suelo hacer una vez a la semana, cuando hago la limpieza grande de casa, aprovecho y también los limpio. Y la manera en que lo hago es que lleno el lavabo con agua caliente y le pongo un poco de champú, de cualquiera, no tiene por qué ser un buen champú en este caso, y también un poco de vinagre de manzana. Y dejo que se queden ahí boca abajo durante una media hora o así, y cuando he pasado esa media hora simplemente los aclaro y quedan como nuevos. Y os diré que sale una cantidad de caca de ahí increíble. También cuando en el Tangle Teaser, por ejemplo, que tiene las cejas como más juntitas, me es más difícil limpiarlo, le suelo pasar un cepillo de dientes que tengo para esto exclusivamente, evidentemente. Y eso, sale un montón de porquería que de otra manera te estás poniendo en el pelo constantemente. Otro topicazo, perdonadme, pero de también obligada mención, y es que prestamos muchísima atención al calor que ponemos en el pelo, tipo con el secador, con las platas y con no sé qué, el protector del calor, como que eso lo tenemos todas muy en la mente. Pero con el agua de la ducha no da lo mismo, oye, y no puede ser. El agua de la ducha yo tengo que reconocer que cuesta, sobre todo en invierno, pero es mucho mejor si está templadita para el pelo. El tip número 7 es una cosa que yo no conocía y que me ha encantado. Yo lo llamaría algo así como champú en seco para personas con pelo seco, que a nivel marketing regular es el título, pero bueno. Para que me entendáis, a mí lo que me pasa, que yo tengo el pelo seco, es que cuando tengo el pelo sucio, no es que tenga grasita en la zona de la raíz, que es lo que solucionaría un champú en seco al uso. Sino que a mí lo que me pasa es que se me enreda toda esta zona, se me pone súper pajosa y horrible. Entonces, si os pasa eso, he descubierto un producto que es genial. He descubierto esto de aquí, que es un acondicionador en seco. Y es fantástico, os lo digo en serio, que simplemente te lo aplicas, lo dejas ahí un momentito y después te lo peinas y queda suave, sedoso y fantástico. Me ha súper encantado y encima no es nada caro. Os dejo el link de esto también aquí abajo. Tip número 8 es otro producto que no está dentro de nuestros básicos champú, acondicionador, etc. Sino que es un extra, digamos, que yo he descubierto hace no mucho. Pero bueno, este es bastante conocido y es la Ronquim, que es como un tónico para el cuero cabelludo. Y también va genial. Yo la tengo puesta aquí, en este botecito que tiene un dispensador, porque me pasó una cosa en el pelo, me salió una calvita del estrés. Y me mandaron un medicamento que era así. Y entonces yo le he robado el pitorrito de este y lo he puesto aquí. Y es súper cómodo para aplicarlo en la zona de la raíz. Yo lo aplico cuando tengo el pelo, ya después de haberlo secado con la toalla, lo aplico y doy un masajito con mi cachivache o los dedos. Y ya está. La verdad que el olor a mí no me encanta, no huele mal, pero no me encanta, pero no se nota nada. O sea, se va enseguida. Y bueno, pues es un producto que a mí me gusta un montón y que también lo noto mucho en cuanto a brillo, a que el pelo esté suelto. Me gusta mucho y os lo recomiendo 100%. Tip número 9 para las que estuvierais esperando a tema mantenimiento del color. Ya os hablé de este champú de aquí, que además es súper cómodo porque es que tiene como la forma de la cabeza, entonces es súper cómodo de aplicar. Y me encanta, es el único champú violeta que a mí no me reseca. Os vuelvo a dejar el link, pero bueno, de este ya hablamos en el vídeo anterior, solo que merecía doble mención, porque es el santo grial. El tip número 10 y último, no podía faltar siendo yo nutricionista, aunque no ejerza, y es la alimentación. Realmente si pones en Google alimentación buena para el pelo, alimentos buenos para el pelo, lo que te van a salir son alimentos que tienen un alto contenido en alguna vitamina o mineral que contribuye al crecimiento o a la salud capilar. Como por ejemplo la biotina, que es como la estrella de todo esto, ¿no? Pero bueno, para asegurar que llegas a las recomendaciones en todos esos minerales y vitaminas, también puedes tomar algún suplemento, como por ejemplo este de aquí, que tiene biotina y tiene también otras vitaminas del grupo B, que eso os lo recomiendo, que tenga también otras vitaminas aparte de la biotina, porque se absorben mejor juntas que separadas y también tiene algunos minerales como hierro y zinc. Entonces, ahí tendríais un poco cubiertas todas esas cosas, pero también es muy importante el resto de lo que implica tener una alimentación equilibrada, como por ejemplo el aporte proteico, que vuestra alimentación sea lo mejor posible. Si queréis suplementarlo para asegurarlo de las vitaminas y los minerales, genial, pero no olvidéis el tema de las proteínas, el tema del agua, el tema de todas esas cosas, que también son súper importantes y lo vais a notar un montón en el pelo. Y ya está, esto ha sido todo, espero que te haya gustado un montón, no olvides darme un like si ha sido así y suscribirte por aquí abajo en el botoncito rojo que dice suscribirse, porque es gratis y así no te pierdes ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por verme un día más, nos vemos cuando quieras en mis redes sociales o aquí en el próximo vídeo y mientras te mando muchos, muchos besos. ¡Mua! ¡Mua!